¡Vamos amigo! Voy a terminar de autobuses para coger el bus, el camión como lo llevan aquí dirección Campeche, dejamos este bonito lugar tranquilo para irnos a la ciudad ciudad colonial amurallada con costanera, playa, así que pinta bonito sin tu mirada Buenos días mi gente, estamos en Campeche, llegué ayer por la tarde, brutal, ya al anochecer de la terminal de buses al hostel andando por la muralla con sus luces iluminadas atravesándola, metiéndome en sus calles de adoquines, calles coloniales de colores, super bonito así que, nada, anoche salí a dar una vuelta por la ciudad, cenar algo y estar tranquilo con la gente del hostel, mero mexicano, super buena onda así que esta mañana me han preparado unos huevitos con chile, panecito, donuts, fruta, etc. y me voy a conocer ahora sí lo que es la ciudad, vamos a callejear, andar, que es lo que mejor se nos da para verla así que en cielos despejados, sol, buena temperatura, ganas, ilusión, como siempre, así que let's go cada vez que me mira yo me derrito pierdo la razón, poquito a poquito pero siento que él tiene un presentimiento que todo lo que le he dicho no es más que un cuento y ya no sé qué hacer le voy a enloquecer quiero ser su mujer y ya no sé qué hacer está el mundo al revés el que se enamora de esa señorita es porque no sabe que ella está loquita es una mentirosa pero está preciosa lo quiero para mí el que se enamora esta señorita tiene que saberlo yo no soy loquita yo no soy mentirosa no es así la cosa la cosa no es así cada vez que me hablas es una cosa y a los cinco minutos me dices otra todos tus defectos te los perdono porque cuando te veo porque cuando te veo lo olvido todo y ya no sé qué hacer me voy a enloquecer quiero ser tu mujer y ya no sé qué hacer está el mundo al revés el que se enamora de esa señorita es porque no sabe que ella está loquita es una mentirosa pero está preciosa y la quiero para mí el que se enamora de esa señorita tiene que saberlo yo no soy loquita yo no soy mentirosa no es así la cosa y la cosa no es así como te atreves como te atreves que loco eres tú la cosa no es así no 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 así es no 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 así es la cosa no 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 así es la cosa no 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 así es la cosa es mentirosa eres tú no 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 así es la cosa es mentira es mentiroso es que se enamora en San Francesco de Capeche hubo dos fuertes Creo que están a cuatro kilómetros cada uno del centro histórico, defendiendo la fortaleza, el territorio de los piratas. En la época colonial fue un punto estratégico aquí en el Golfo de México para exportar piedra, oro, plata, bronce, telas, distintos elementos. Pero está preciosa y la quiero para mí. No soy mentirosa, no es así la cosa, la cosa no es así. Loquita. What is happening? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Decimos adiós a Campeche. Decimos hola Yucatán. Así que let's go. No queme alguna hora andando. Con este pinche sol. Y me hice el huevón que está cerrado. Hoy lunes. No, por favor. Seguir el video de semana. Como va a estar cerrado. Oh, pues este parece interesante porque te explica un poco más la cultura maya. Pero bueno, me queda verlo por alrededor. Y volver. Qué bueno es andar, ¿eh? Vamos a andar para el body. Para el body. Para el body. Es muy bueno andar. Qué bueno andar. Para el body. Para el body. Qué bueno. Y ya. Y ya. Y ya. Gracias por ver el video. 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 Let's go, vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.